¿Qué es el libro de los Reyes? Estaban los dos solos en descampado. Ajías agarró su manto nuevo, lo rasgó en doce trozos y dijo a Jeroboán, Coge diez trozos, porque así dice el Señor Dios de Israel, Voy a arrancarle el reino a Salomón y voy a darte a ti diez tribus. Lo restante será para él, en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Así fue como se independizó Israel de la casa de David hasta hoy. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aquí ya tenemos un dato muy especial y es la división del reino de Israel y se divide en el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, diez tribus. En el reino del sur, dos tribus. La tribu de Judá y de Benjamín. Las tribus del reino del norte, todas desaparecen y desaparece todo el reino del norte. Queda el reino del sur y a la tribu, desaparece la tribu de Benjamín y queda solo la tribu de Judá. De ahí vienen los judíos y de los judíos Jesús de Nazaret. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Salmo 80. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo que te saqué del país de Egipto. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Del Evangelio de Marcos en el capítulo 7 En aquel tiempo dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar. Y le piden que le imponga las manos. Él apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Efetá. En arameo, en arameo, ábrete, ábrete. Y yo creo, hermanos, que ese efetá, que significa ábrete, que es la manera como Jesús habla, el arameo, pero que en castellano sabemos ya qué significa. Es lo que el Señor nos está diciendo en este momento de la vida. Que nos abramos. Que se abran nuestros ojos. Que se abran nuestros oídos. Que se abran nuestros labios. Que se abra nuestro corazón. Que se abran nuestras manos. Que se abra nuestra mente. Abrir los ojos para contemplar las maravillas de Dios. Abrir los oídos para escuchar bien. Abrir el corazón para dejar entrar aquellos que de repente hemos decidido que no entraran más. Abrir las manos para abrazar. Y abrir la mente. Abrir la mente. En esto de hacer una renovación de nuestra manera de pensar, que es una de las realidades más importantes en lo que concierne a la metanoía, es decir, a la verdadera y auténtica conversión. Y que ya próximamente iniciamos una etapa muy linda en la iglesia que llamamos cuaresma. Abramos la mente. A veces tenemos la mente muy cerrada. Y no somos capaces de abandonar las ideas preconcebidas. Esas ideas que se van petrificando y modificando en nosotros. Y que no permiten ideas nuevas. Open my apertura mental. Abrir los oídos, abrir la boca, abrir los ojos, abrir el corazón, abrir las manos. Apertura. Así se llama este mensaje. Dios te bendiga en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.